Las acciones de extracción pétrea podrían traer graves consecuencias a las zonas conurbadas de Jalisco y Tepic. Así lo estiman especialistas en el tema ambiental, debido al impacto y la devastación del Cerro de San Juan por las acciones de minería de los materiales pétreos. Viene un cauce de agua, una precipitación importante y ya hemos tenido eventos que lamentar por venidas de agua, que afectan de manera muy grave. El Cerro de San Juan a nosotros nos ha protegido de huracanes como el Quena, por citar alguno. Si nosotros no hubiéramos tenido esta formación geológica como guardián del valle, no es estaríamos quizás platicando. Pese a que los trabajos de extracción han sido suspendidos y el gobierno estatal ha anunciado el apoyo económico de 2 mil pesos semanales para los choferes que se han quedado a la deriva en su trabajo, el daño en el Cerro de San Juan es irreparable, por lo que al debilitar una de las paredes podría también ocasionar desprendimiento de rocas que en su deslave terminen con casas, edificios y vidas humanas. Todo esto existe hace millones de años, nosotros llegamos a usarlo correcto, hay que usarlo con responsabilidad. Existe toda una serie de direcciones y normatividades a efecto de que este proceso se dé correctamente. Aquí los que hemos vivido toda la vida en Tepic, hemos sido testigos de cómo en Jalisco se han ido devorando de manera arbitraria. Al denominado ecocidio se suman además acciones como los incendios forestales, ya sea por actividades de desarrollo humano como la agricultura o en su defecto la forma irregular de provocar el cambio del uso de suelo. Sin embargo, una cosa es segura, se aproxima el temporal de ciclones, huracanes y tormentas tropicales y la sugerencia que hacen los expertos es mantenerse prevenidos ante la llegada de alguna tormenta con fuertes cantidades de agua. Alberto Cardona, Meganoticias.